Este miércoles 10 de abril a partir de las 14.30 horas por la pantalla de Canal 7 de Jujuy te invitamos a que nos acompañes a disfrutar de una nueva edición de 30 denarios ya que haremos un análisis sobre la coyuntura que atraviesa la construcción en la provincia de Jujuy. Por otra parte tendremos el testimonio de un referente de un emprendimiento industrial ubicado en la localidad de Volcán. Ya sabes, este miércoles 10 de abril a partir de las 14.30 horas te esperamos en 30 denarios.